Ven, ven, banda, vamos a bailarlo ya Ven, ven, banda, vamos a bailarlo ya Cuando me voy a los bailes, con mis teclados tocando Cuando me voy a los bailes, con mis teclados tocando La gente se pone alegre, salen todos a bailar La gente se pone alegre, salen todos a gozar, mi amor Ven, ven, banda, vamos a bailarlo ya 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 Aprende la tonada y repite la estribillo Aprende la tonada y repite la estribillo Que mi estilo inconfundible jamás ha perdido el brillo Que mi estilo inconfundible jamás ha perdido el brillo, mi amor Ven, ven, banda, vamos a bailarlo ya 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 No, 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 no Ya llegó la diversión, con Jimmy y todos vamos a bailar Y aquí traigo mi sabor, mis teclados con escudo Yo les brindo un saludo, si entonces al calor Y le vamos a seguir, alegrando el ambiente Para que goce mi gente, que se vino a divertir Ya llegó la diversión, con Jimmy y todos vamos a bailar Ya llegó la diversión, con Jimmy y todos vamos a gozar Ya llegó la diversión, con Jimmy y todos vamos a bailar Ya llegó la diversión, con Jimmy y todos vamos a gozar Y aquí traigo mi sabor, mis teclados con escudo Yo les brindo un saludo, si entonces al calor Y seguí de gran caché, cantándole mis canciones Alegrando corazones, como lo hace a Chicoche Ya llegó la diversión, con Jimmy y todos vamos a bailar Ya llegó la diversión, con Jimmy y todos vamos a gozar Ya llegó la diversión, con Jimmy y todos vamos a bailar Ya llegó la diversión, con Jimmy y todos vamos a gozar Se baila clara, dale clara, dale clara Música Con puro sabor Con puro color Sí En una noche de luna A tu lado me senté Como te vi soñadora Y en tu joven abuelo Me escuché a buscar tus ojos Y con ellos me fusioné Y a la luz de la luna Color de plata yo te besé Y a la luz de la luna Color de plata yo te besé En una noche de luna A tu lado me senté Como te vi soñadora Y en tu joven abuelo Me escuché a buscar tus ojos Con ellos me fusioné Y a la luz de la luna Color de plata yo te besé Y a la luz de la luna Color de plata yo te besé Qué bella eres Eres muy bella Una estrella que alumbra Siempre a tu cabellera Eres hermosa Eres hermosa Como una rosa Como una rosa Eres hermosa Mujer preciosa Cepita Cepita Se baila Se baila sabroso Se baila sabroso Sol, 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 sol Don, sol, sol Se baila, moviendo la cintura de la cadera Le vamos a subir Ese es un ritmo caliente que todos deben seguir Es un pasito bailante y es un pasito pa' atrás Ese es un ritmo caliente que todos deben seguir Es un pasito bailante y es un pasito pa' atrás Lo tienes que combinar con un traguito de ron Si te atreves a probar, te sabrás rechupetón Lo tienes que combinar con un traguito de ron Si te atreves a probar, te sabrás rechupetón Para que no sigues de juego, tendremos que castigar Con un traguito de ron y una copa de espalda Porque no sigues de juego, tendremos que castigar Con un traguito de ron, con un trago de espalda ¡Ale, gala! ¡Dale, chibela, dale, chibela! ¡Ay, qué rico! ¡Sa, sa, 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 brazito! ¡La morena se llama Erika! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué rico! ¡Sa, sa, 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 brazito! ¡La güera, Cristina Barranas! ¡Y su propio cuerpo! ¡Cantos Barranas! ¡Directamente de la Colombia, Veracruz! ¡Ah, ah, ah! ¡Eso güera, eso güera! ¡Muy bien! Un, dos, tres Un, dos, tres Se mueve para acá, se mueve para allá Es el nuevo baile de la tecla cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Y arriba los borrachos Una vez por Chucu Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia De una vez comprando las tortillas en la Colonia Veracruz ¡Cristina! 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 ¡Eso buena! ¡Que para, que 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 para Yyermi, yo quiero que grabes como baila el Maluma Baby Maluma Baby Míralo, dale ¡Zop! 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 ¡Samuel! ¡Samuel! Y sigo enamorado de mi negra Tomás Y estoy ilusionado ahora más que nunca Esa, esa es mi negra linda que antes me volvió loco Ahora, no seas cariño Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 loco Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 loco Ay, 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 ay Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 loco Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 loco Y arriba el rancho, el barril Esa negra linaza, esa negra linaza Llena de sabor, llena de sabor Esa negra linaza, esa negra linaza Llena de sabor, llena de sabor Ay, 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 ay Esa volviendo loco, loco, loco Esa volviendo loco, loco, loco Esa volviendo loco, loco, loco ¡Samuel! ¡Dale, Samuel! ¡Dale, Samuel! ¡Suscríbete al canal! Con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Y una vueltecita Una vueltecita sexy Una vueltecita Una vueltecita sexy Y arriba las mujeres guapas Arriba las mujeres guapas Arriba las mujeres guapas ¡Guapas y vírgenes! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 Una Manda arriba, una Manda arriba arriba, la Manda arriba, arriba, ¡Arriba! La mano de arriba, arriba, arriba La mano de arriba ¡Y no te cesabullas! ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres solteras Que llegaron solteras Las solteras la mano arriba Las solteras la mano arriba Las solteras la mano arriba ¡Las Mujeres Virgen! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y diez! ¡Sál, cabrón! Quiero mandar un saludo muy especial Para estas dos damas familiares Y mi amigo Chito Rey ¡Presentes! ¡Presentes! ¡Aplausos!